Conocí mi amor, yo no tienes nada más que el honor Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, yo no quería vivir así Y aunque me muera, yo me iba a escapar de aquí Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Que para un talla no me va a ir No, 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 señor, no nos vamos a ir Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, con tanto trabajo que me dan a mí Que por las noches no puedo decir Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, con tanto desprecio que me dan a mí Yo no vale nada, yo no iba muy bien Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, con tanto desprecio que me dan a mí Si yo no me iba ahora, yo me iba a morir Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, con tanto desprecio que me dan a mí Yo no quiero nada, yo no quiero más Ahora sí, trabajo, a fuerza yo no trabajaré más Ay, con tanto desprecio que me dan a mí